Con gusto, ¿cómo está? Estamos en JavierSoloroZano.com, ¿cómo le ha ido? Bueno, oiga, a ver, el clima sigue siendo tema, ¿no? Entonces ahí abusados, a las vivas, no vaya a ser la de malas que le pegue las lluvias otra vez, sobre todo en las zonas en donde en este momento sabemos que está pegando de manera muy fuerte, ¿no? Y estamos básicamente en los estados del Pacífico, el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, en algún sentido Oaxaca y en algún sentido Jalisco, Nayarit, Colima, toda esa zona, ¿no? Fronteriza incluyendo Chiapas. Bueno, yo le... ya sabe que estamos, bueno, ¿por dónde andan las cosas hoy? Le diría que la reforma hacendaria no es cosa juzgada, ¿eh? Yo creo que no perdamos de vista que la reforma hacendaria ya está finiquitada en diputados, pero para que esté finiquitada en el país necesita pasar por el Senado. Bueno, ¿qué va a pasar? Hoy hablábamos con Jonathan Hitt y él insiste que es una reforma recaudatoria, no otra cosa, y entonces si es recaudatoria, usted puede imaginar que todo lo que se diga respecto a ella va a tener esa otra parte en donde se va a invertir, se va a sacar dinero, pero no va a ser de crecimiento, por lo menos es lo que dicen algunos observadores. Si así es o no es, es un asunto que es solo el tiempo. Y habrá que ver qué dicen los senadores. Esto no lo pierda de vista. En el Senado pueden lanzar muchas nuevas ideas respecto a qué hacer, y sobre todo porque ahí el PAN está como muy enfilado a la crítica, aunque también el PRD está dividido en esta parte, también el PAN está dividido menos quizás que el PRD, pero el PRD medio dividido, pero a lo mejor, como decía Jonathan Hitt, consiguen los votos y eso es suficiente. Igual pasará con la ley de ingresos, no olvide que una va con la otra. O sea, yo hago una reforma hacendaria para tener más dinero, entonces ya que tengo más dinero, pues lo voy a meter en la ley de ingresos. Pero viene la madre de todas las batallas, parafraseando aquel, que es la gran batalla, como usted lo sabe, que tiene que ver directamente con el tema de la reforma energética. Bueno, hasta ahí le seguimos, pero hasta ahí ahorita están las cosas. Vamos a ver cómo lo recibe la Cámara de Senadores. Yo le cuento que mañana, en el noticiero de la mañana del Canal 11, vamos a conversar con este senador, Ernesto Cordero, que es de los que tiene una posición más crítica al respecto. Ese es uno. Lo otro es que, ¿sabe qué va caminando? Y a lo mejor lo habíamos perdido un poquito de vista, la reforma política. Ahí va caminando esa idea del Instituto Nacional de Electores, electoral rectifico, esa idea de cómo nombrar a los nuevos consejeros, del IFE, todavía llamado IFE, de si reelección o no, etc. Bueno, el PRI había estado muy en contra de la reelección, pero creo que empieza a caminar una idea entre para negociar y entre porque a lo mejor quisiera pensar que también hay algo de convicción. No le puedo pasar por alto que lo que resulta de esta, de lo que plantea hoy el PRI de la reelección, colocaría legisladores por nueve años, diputados en caso de que se puedan reelegir dos veces, y una vez senadores, tendríamos senadores de doce años. ¿Está bien o está mal? Pues es muy difícil plantearlo como lo bueno y lo malo. Lo que sí le planteo es que está muy sobre la mesa la idea de ir avanzando. Hay que ver si sí o no el famoso tema de la segunda vuelta. No estoy tan convencido de la segunda vuelta y más después escuchar los argumentos de personajes como José Waldenberg. Sí o no, vicepresidente, también ahí tengo mis dudas. La gran clave del asunto, créame, y usted y yo lo sabemos, es que el día de las elecciones es el que gane, gana. ¿Cómo hacer para que el que gane, gana? Pues que las elecciones sean total y absoluta y definitivamente transparentes. Así que, por lo pronto yo le digo que lo que hay hoy en la mesa, lo que hay hoy en la mesa es una discusión esta semana de la reforma política hasta el 30 de octubre para el sí o el no a la reforma hacendaria y por lo tanto la ley de ingresos. No pierda de vista que también tenemos que discutir el presupuesto de ingresos y veamos qué pasa, que esto es lo más importante de inmediato con el clima. Así que así amanezamos, así no amanecimos, porque ya estamos despiertos desde muy temprano, pero así empezó la semana, con la otra novedad de que ya tenemos entrenador de la selección nacional, que se llama Miguel Herrera, que además envalentonado dijo el piojo, oigan, vayan a comprar sus paquetes y sus boletos, que México viera al mundial. Señor piojo, que sea. Ahí nos vemos. Adiós.